Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, aquí hay de toto Dale mami, no le pare que aquí hay de toto En el VIP andamos rodeado de toto Y si tú quieres party, pues aquí tenemos toto Contigo no, roncillo, me lo gasto toto Contigo lo gasto toto, 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 toto Contigo lo gasto toto, 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 toto Contigo lo gasto toto Contigo lo gasto toto, contigo lo gasto toto, 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 toto Dale mami, no le pare que aquí hay de toto En el VIP andamos rodeado de toto Y si tú quieres party, pues aquí tenemos toto Contigo no, roncillo, me lo gasto toto Buena por terreo, así que prende tu problema Que pa' que llamaba el culo, nosotros tenemos el don Fatality